Y yo la hable del caray Un sabio miedo de ciencia Y yo la hable del caray Tuvimos pleno la audiencia Pero yo se lo gané Porque el querer da experiencias Y yo la hable del caray Y yo la hable del caray Y yo la hable del caray Ay, 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 novia y el carcelero, me está haciendo pasar, y más que grito, 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 me está haciendo pasar. Y más que grito, me está haciendo pasar, 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 me está haciendo pasar, y más que grito, me está haciendo pasar, se van a batir a muerte, con tu cuchillo en la mano, se van a batir a muerte, que nadie diga valiente, porque los dos son hermanos, el que gana, el que mierda, me está haciendo pasar, y más que grito, 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 me está haciendo pasar,